Todo comienza con Emil y su padre François, juntos van a visitar a la madre de Emil, pero como Emil no quería ir a verla su padre lo sermonea por su actitud. Emil se cansa de escucharlo y se baja del auto. François le dice que suba al auto, pero en ese momento escuchan unos gritos que vienen de una ambulancia. De pronto vemos a una criatura mitad pájaro mitad hombre que lucha con los paramédicos, estos no pueden controlar a esta criatura que sale corriendo y logra escapar. Después de esto Emil y François regresan al auto y llegan hasta el hospital donde está Lana, la madre de Emil que también se está transformando en un animal. Hablan con la doctora que trata a Lana, esta les dice que se ha abierto un centro de investigación más avanzado en el sur y que Lana estará mejor ahí. Emil no quería verla ya que Lana accidentalmente le lastimó la cara pero su padre le dice que Lana sigue siendo parte de la familia. François quiere ir al sur con Emil para estar cerca de Lana y así se terminan mudando a una casa que está cerca del bosque. A la mañana siguiente reciben una llamada y François junto con Emil van hasta un lago en donde una ambulancia que transportaba a todas las criaturas al nuevo centro se salió del camino por culpa de una tormenta que hubo la noche anterior. Y ahora unos están muertos y otros han escapado. François pregunta desesperado por su esposa Lana y la oficial Julia trata de calmarlo diciéndole que no han encontrado su cuerpo y que debe estar en algún lugar del bosque. Así que François regresa a casa y empieza a colgar ropas para que el olor guíe a Lana hacia ellos. Al día siguiente Emil va a la escuela y forman equipos para jalar la cuerda y aunque todos los integrantes del equipo de Emil son derrotados, prácticamente Emil solo logra vencer al otro equipo. Estos chicos se quedan asombrados por su fuerza y lo invitan a una fiesta pero Emil se queda asustado y sale corriendo. Cuando llega a casa revisa sus uñas y con unas pinzas se arranca unas garras que le estaban creciendo, también mira su espalda y observa que su columna está cambiando de forma. Así que Emil se da cuenta que él también se transformará en una de estas criaturas, ahora vemos a François que por casualidad se topa con Julia en un centro comercial. Julia le dice que ya no están buscando a los mutantes porque el gobierno prometió enviar al ejército, de pronto escuchan unos gritos así que van a revisar. Resulta que una criatura fue vista en el centro comercial entonces François se pone a buscarla con la esperanza de que sea su esposa. Pero se trataba de una criatura con forma de calamar que se había metido al centro comercial en busca de comida, esta criatura trata de escapar arrojándoles comida pero no es problema para Julia que la termina atrapando. De regreso con Emil va a la fiesta a la que fue invitado y después de tomar mucho alcohol empieza a sentirse mal así que Nina una de sus amigas le ofrece unas pastillas. Entonces Emil siente el impulso de lamerle la mano así que avergonzado Emil se escapa hacia el bosque. A la mañana siguiente Emil se despierta en medio del bosque y cuando regresa a casa va al baño y de su boca ensangrentada saca una pluma, después de esto François y Emil van al bosque a buscar a Lana, se quedan buscándola toda la noche y se quedan dormidos en el auto. De pronto el perro de Emil sale corriendo así que Emil va en su búsqueda pero de la nada la criatura mitad hombre mitad pájaro le cae encima y empieza a golpearlo. Pero cuando mira los ojos de Emil se da cuenta que también es uno de ellos y François llega con un palo para defender a su hijo, lo toma por el brazo y se lo lleva. François quiere llevarlo a un hospital pero Emil no quiere porque podrían descubrir que también se está convirtiendo en una de estas criaturas y por estar discutiendo casi atropellan a un caballo. De repente aparece Julia que estaba en la escuela de equitación ya que una criatura atacó esta escuela, entonces François le pide que revisen a Emil. Le preguntan cómo se hizo la herida y Emil le dice que su perro lo mordió, después de esto Emil va en busca de la criatura mitad hombre mitad pájaro que intenta volar pero no puede. Emil le ofrece unos pescados y este le dice que se llama Fix ya que no recuerda su nombre. Emil le dice que hay un lugar más seguro para practicar sus vuelos y lo lleva hasta un lago, mientras tanto François está en su trabajo y cuando va a tirar la basura escucha unos sonidos, entonces es atacado por una criatura pero de pronto una compañera de trabajo llega para salvarlo. Ella le dice que se calme y que se vaya y esta criatura le hace caso ya que era un pariente de ella, pero la criatura se asusta y sale corriendo asustando a todo el mundo. François alcanza a ver a otra criatura y va en su búsqueda pensando que es su esposa pero esta criatura simplemente se pierde en el bosque. De regreso con Emil va a visitar a Fix que sigue practicando sus vuelos sin lograrlo. Cuando Fix se toma un descanso Emil le quita las vendas y mira las terribles cicatrices que le dejaron los doctores por intentar retirarle el pico, ya es de noche Julia ayuda a François a buscar a Lana pero no la encuentra. Cuando François regresa a casa busca a Emil y cuando va a lavarse las manos descubre que el lavabo está tapado. Revisa las tuberías y encuentra pelo y las garras que se cortó Emil entonces se da cuenta que su hijo se está convirtiendo en una criatura. Cuando Emil llega le muestra las garras que encontró y Emil asustado sale corriendo entonces François sale tras él y lo tira al suelo lo abraza y le dice estoy contigo. Al día siguiente François le da a Emil algunos medicamentos que eran de su madre para que controle sus impulsos animales ya que cada vez son más notorios. También le dice a Emil que se corte las uñas todos los días y le enseña a depilarse para que no esté lleno de pelo, después de esto Emil va con Fix y cuando intenta hablar con él, Fix ya no puede hablar solo hacer ruidos de pájaro, entonces Emil lo abraza y acto seguido Fix trepa un árbol y se lanza para demostrarnos que ya domina el vuelo. Ahora Emil va con su padre, pero François se enoja con él ya que Emil debería estar escondido esto provoca una pelea y Emil muerde a François en el hombro y no lo suelta hasta que François lo amenaza con unas tijeras. Después de esto ya más tranquilo Emil se va con Nina hasta el campo de maíz y se ponen cariñosos. Después de hacer el delicioso Emil va al baño y se encuentra con un compañero de clase que dice que vio lo que hacían él y Nina, este joven tiene un aparato que hace un ruido que solo los animales pueden oír. Esto lastima a Emil que se defiende atacando al joven y Emil asustado sale corriendo hacia el bosque. Este joven empieza a gritar lo que provoca que las personas con sus armas vayan a cazar a Emil, un perro encuentra a Emil que estaba escondido pero Emil asusta al perro con un ladrido. Dos hombres ven al perro salir corriendo y empiezan a disparar en esa dirección. La alarma empieza a sonar y Emil sale corriendo a toda velocidad y cuando estaban por dispararle Fix llega volando y mata al hombre que estaba por dispararle a Emil. Entonces juntos escapan hacia lo profundo del bosque pero logran dispararle a Fix que se desploma y cae por los suelos. Cuando Emil llega para ayudar a su amigo Emil no puede hacer nada y Fix lastimosamente muere, después de esto Emil pasa varios días escondido en el bosque. Una noche una criatura se acerca y resulta ser su madre y ambos juntan sus frentes demostrando su amor. Después de esto Lana lo lleva hasta un lugar en el bosque en donde están todas las criaturas que escaparon en la tormenta viviendo en paz, pero de pronto el ejército que ya los había encontrado empieza a lanzarles gas y con un sonido que les provoca dolor captura a todas estas criaturas incluyendo a Emil. Después de esto François es llevado hasta donde está su hijo, al que lo estaban por dejarlo ir sin ningún problema. Pero cuando le piden que firme Emil empieza a gruñir así que el agente se da cuenta de lo que pasa y trata de sacar su arma pero François lo lanza por el suelo y este se golpea la cabeza quedando inconsciente. Entonces François sella el documento y logran salir de milagro, suben al auto y escapan del lugar a toda velocidad ya que la policía los perseguía. Llegan al bosque y François le dice a Emil que corra ya que no quería verlo en ningún centro de investigación entonces Emil sale corriendo y gritando de la felicidad. Así termina esta historia.